El Papa Francisco ofreció este lunes una misa multitudinaria en el estadio Tokyo Dome de la capital nipona en el tercer día de su visita a Japón. Durante su homilía ante unas 50.000 personas, el Papa advirtió del riesgo de aislamiento social que se da en países desarrollados como Japón debido al consumismo, la competitividad y la búsqueda frenética de la productividad. A su llegada, Francisco dio una vuelta al recinto a bordo del Papa Móvil y se detuvo en numerosas ocasiones, como es su costumbre, a saludar a fieles, repartir bendiciones y besar a bebés. El acto, rodeado de un ambiente festivo, fue el primero de carácter multitudinario celebrado por Francisco en Tokio tras participar en otro evento en la Catedral Tokyota con una asistencia más limitada y después de visitar las ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki en los días previos. En la Catedral de Tokio, el templo más simbólico de la Iglesia Católica en Japón, Francisco celebró ante un millar de jóvenes la diversidad humana. El acto se cerró con un regalo especial que recibió el Papa de los jóvenes toquiotas, un happy o prenda tradicional japonesa utilizada en ocasiones festivas que estaba adornada con mensajes en japonés, inglés y castellano. Gracias. Gracias. Gracias.